Universidad Interamericana del Norte 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 y reaccionar los metales, en este caso la chatarra, para tirarla en el contenedor de basura. Las jeringas funcionan como pistones, retrayendo... Las jeringas hacen función a pistones hidráulicos para los movimientos de los brazos de la grúa, ya sea su movimiento paralelo o vertical. Simulando pistones hidráulicos. Vamos a mostrarles que se utilizaron madera, jeringas, alambre, pernos, pilas y un switch. Gracias. 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 Gracias.